Irma y Marisol buscan a sus hijos. El pasado 2 de febrero de 2022 fue la última vez que los vieron. Ellos habían ido a buscar trabajo. El último contacto que se tuvo con ellos fue cuando ellos salieron de aquí de Lomas de Tejeda a las 7 de la mañana. Ya de ahí ya no supimos nada de ellos. Volantes, hemos estado pegando volantes y yendo a buscarlos para ir para Atala, pero pues no, nadie nos dice que no los han visto. Juan Pablo y Kevin son primos y ahora toda su familia los está buscando. Antes de irse contaron que una persona les había avisado de una oportunidad de trabajo en Atala, pero jamás dieron más detalles. Nosotros no estamos pidiendo nada a cambio, nada más que nos regresen pues a nuestros hijos. Son gente de bien. La gente que los conoce saben que no son malos, ellos solo querían trabajar. Y pues nada más eso, les pedimos que nos ayuden por favor, que pues es una angustia muy fuerte ya que nos está comiendo a toda la familia. La familia se dio cuenta de que por un periodo el celular de Juan Pablo recibía llamadas. Alguien incluso veía los mensajes, pero no contestaba. La Fiscalía de Jalisco identificó el lugar donde se hizo la última llamada con ese celular. La familia acudió hasta el punto, pero no encontraron nada. Pues dolorosa, desgastante, solo les pido por favor, yo no estoy buscando culpables ni mi familia, solo queremos que por favor nos los entreguen y pues que nos los entreguen como se los llevaron bien. La familia se siente abandonada. Todos los días buscan a Juan Pablo y a Kevin, piden información a las autoridades, pero no hay avances. No nos dicen ellos totalmente nada, nada. Les hablamos y no nos contestan o si nos contestan, nos contestan muy groseramente, que porque hay más casos. Pues yo pienso que hay más casos por lo mismo, porque pues no hacen caso las autoridades, ¿verdad? No, pues desesperados, estamos bien desesperados todos. Difícil, estamos muy difícil todos los días. Y no dormir, está pensando que no dormimos ni nada. Y todos estamos igual. Con imágenes de Luis Ernesto González, Paola Ortega, Cebes, Quiero TV.